Amigos y amigas, se han anunciado los suplentes del All-Star Game. Y sí, como suele suceder, algunos jugadores que lo merecían se han quedado fuera. Eso siempre pasa, pero en este caso creo que se equivocaron bastante. ¿Por qué? Es hora de analizarlo. Hace unos días se conocieron los titulares para el juego de las estrellas de 2023 que se disputará en Salt Lake City, Utah. Los repasamos rápidamente porque no vamos a hablar de ellos, ya hice un video sobre esto. LeBron James y Johnny Santetokounmpo serán los capitanes de cada equipo. O sea, los encargados de elegir 30 minutos antes cómo van a ser los planteles y cuáles van a ser sus compañeros. Del lado de la conferencia, oeste, están Stephen Curry, Luka Doncic, Zion Williamson y Nikola Jokic. Del lado del este, Donovan Mitchell, Kyrie Irving, Jason Tatum y Kevin Durant. ¿Hubo polémicas? Sí, varias, pero en este caso es un tanto más debatible porque entra en juego el voto popular y los fanáticos no quieren hablar de merecimiento, sino más bien meter a su jugador favorito en el All-Star. Y es correcto, está bien. En definitiva, es el sentido del evento. Sin embargo, a los suplentes los eligen los entrenadores de la NBA. Y acá sí, creo que hay algunas ausencias inentendibles. Arranquemos, pero antes, esperen. Suscríbanse al canal y dejen su like si les gusta lo que hago y bancan mi contenido. Me puse como meta llegar a los 200.000 suscriptores antes de los playoffs, así que hay un par de meses en el medio, pero va a ser imposible sin su ayuda. Así que si todavía no te suscribiste y ves mis videos, este es el momento perfecto para hacerlo. Es un click y de verdad suma un montón. Conferencia oeste. Dos guardias, tres jugadores de frontcourt y dos wildcards que no respetan posiciones. Entre los guards, a mi gusto, dos figuras que sí o sí debían estar. Primero el asombroso Jamorant. Memphis Grizzlies se ubica en la segunda posición de su zona y el líder de la franquicia promedia 27 puntos, casi 6 rebotes y 8 asistencias, siendo estas dos últimas estadísticas máximas de su carrera. Me parece importante también mencionar que Morant es uno de los jugadores que mejor encaja en el estilo que se pregona en el All-Star Game. El show no podía privarse de sus vuelos. Segundo, Jay Gillius Alexander. Ya era hora, ¿no? El canadiense de Oklahoma City Thunder merecía su nominación desde hace rato y le ha llegado en la que es la mejor temporada de su corta trayectoria en la liga. 30,8 puntos, casi 5 rebotes, 5,6 asistencias, 1,7 robos, un bloqueo y 50% de acierto en lanzamientos de campo. Algunos argumentaron incluso que debía ser titular, pero absolutamente nadie ponía en duda su participación en esta edición. Premio al talento, al trabajo duro y al desarrollo en una franquicia que va a dar de qué hablar en los próximos años. En el frontcourt comienzan las dudas, pero no en el caso de Domanta Sabonis. El litón es una de las principales razones por las que Sacramento Kings brilla en esta campaña y sus números no tienen nada que envidiarle a la mayoría de los internos. 18,8 puntos, 12,3 rebotes siendo el líder de la NBA en ese apartado y 7,1 asistencias, con un 61,5% de efectividad en tiros de campo. A la espera de la explosión de Alper en Shengun, Domas es lo más parecido a Jokic que hay en la NBA. Lo acompañará a Lauri Markkanen, el hombre que encontró su lugar en el mundo en Utah Jazz y será el único representante de la franquicia que hará The Host en el evento. La regular season del finlandés está siendo más que sólida. 25 puntos y casi 9 rebotes con un acierto del 52% desde el campo. Claramente merecía estar. Johnny Jackson Jr. es una fuerza defensiva brutal. Ha evolucionado en su promedio de puntos y su efectividad y cada vez juega mejor, al punto de que ya no hay dudas de que es la segunda pieza más importante de los Grizzlies. Muy buenos números, pero varios creen que ese lugar no le pertenece. Que, por ejemplo, Anthony Davis era un mejor candidato. La ceja promedia 27 puntos, 12 rebotes, 2 bloqueos, un robo y un 58% de acierto en tiros de campo. Su principal argumento en contra es que ha jugado apenas 29 partidos. Entre los Wild Cards, uno infaltable y el otro un tanto polémico. Demian Lillard promedia casi 31 puntos y 8 asistencias y está en la mejor campaña de su gran carrera, por lo que no reconocerlo como All-Star sería una injusticia. La polémica nace con la inclusión de Paul George. El de Los Ángeles Clippers registra 23 puntos, 6 rebotes y 5 asistencias. Pero creo que en esta temporada había un jugador que lo merecía más. Hablo de Dearon Fox, la otra estrella de los Kings. El base promedia 24 puntos, 6 asistencias, supera el 50% de acierto en tiros de campo y es el deportista más clutch del momento. Si Sacramento ha mejorado tanto, en gran parte es por su aporte. En el oeste es mi gran ausente. Otros, Devin Booker, olvidado por su lesión pero con un rendimiento espectacular cuando estuvo activo. Aaron Gordon y Anthony Edwards. Vayamos al este, mismo formato. Dos guardias, tres de frontcourt y dos Wild Cards. Como perimetrales, Tyris Gallyburton y Jalen Brown. El primero está teniendo una temporada fenomenal como líder de Indiana Pacers. 20,3 puntos, 10,3 asistencias y 39,5% de acierto al triple. Me gusta marcar que es una versión optimizada de Steve Nash, ya que combina volumen, generación de juego y eficiencia a niveles realmente sorprendentes. El de Boston Celtics, por su parte, es una de las claves por las que la franquicia está en la cima de la NBA. 27 puntos, 7 rebotes y porcentajes de aciertos cercanos al 50% desde el campo. No creo que haya debate alguno sobre la inclusión de estos dos. Entre los internos hay uno indiscutible y dos que tranquilamente podrían no estar. Tras no aparecer en los titulares, era una obviedad que Joel Embiid sería parte de las reservas. El camerunés es uno de los tres máximos candidatos al MVP y sus números son tope de gama. 33,5 puntos, 10 rebotes y 53% de acierto en tiros de campo. Actualmente lidera a la liga en puntos por partido. Poco más para agregar sobre él. Bam Adebayo y Julius Randle son los otros dos que integran el frontcourt. El center de Miami Heat está teniendo su mejor campaña. Casi 22 puntos, 10 rebotes, 54% de acierto en tiros de campo y la agresividad que tanto le pedíamos. El de New York Knicks acumula números muy parecidos a los del año en el que fue All-Star por primera vez. 25 puntos, 11 rebotes y 4 asistencias. Sin embargo, yo hubiese seleccionado a Jimmy Butler y a Pascal Siakam por encima suyo. Si tenía que elegir a alguien de Miami Heat, ese es el alero. 22 puntos, 6 rebotes, 5 asistencias, 2 robos, 52% de acierto desde el campo y una importancia mayor en el funcionamiento de su equipo. Siakam, pese al nivel general de Toronto Raptors, está brillando. 25 puntos, 8 rebotes y 6 asistencias. Liderando a la NBA en minutos por partido con 37,7. Aunque mi principal problema aparece en los Wildcarts. Ahí sí que hay polémicas fuertes. Pero quiero rescatar que al menos se ha hecho justicia en un caso. True Holiday será All-Star por segunda vez en su carrera. Sí, no lo lograba desde 2012. Pero no porque no tuviera el nivel, sino porque probablemente haya sido uno de los deportistas más infravalorados de la liga en los últimos años. El otro elegido, Demar DeRozan. 26 puntos, 5 rebotes, 5 asistencias y una efectividad del 51% en tiros de campo como líder de Chicago Bulls. El décimo de la conferencia. No me malinterpreten, la temporada de Demar es muy buena. Pero ¿cómo se les ocurre ponerlo por encima de James Harden? La barba promedia 21 puntos, 8 rebotes y 11 asistencias, la mayor marca de la competencia. Está tirando para un 39,4% de acierto en triples y es su mejor campaña defensiva por lejos. Los Sixers están terceros en el este y él es uno de los principales responsables del éxito colectivo. Harden no quedaba fuera del All-Star Game desde su último curso en Oklahoma City. Y creo que es el gran ausente de esta edición. El otro que tranquilamente podría haber estado es Jalen Branson. Mismo argumento que con Butler. Si hubiese escogido a alguien de los Knicks, sería el perimetral ex Dallas Mavericks. Ahora los quiero escuchar a ustedes. Díganme quién falta y quién sobra, pero recuerden que si quieren meter a alguien, tienen que decirme a quién van a sacar. Si llegaron hasta acá, no se olviden de seguirme en las redes sociales, Instagram, Twitter, TikTok. Me buscan como leocarranza99 en todas esas plataformas. Amigos, gracias por ver el video y nos encontramos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!